un santo español que le pusieron el nombre de Isidro en honor a un santo español también muy famoso San Isidoro de Sevilla. Sus padres eran campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a Isidro a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor de Dios y el gran amor de caridad hacia el prójimo y enorme aprecio por la oración, la santa misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo ayudando en una finca de un hombre llamado Juan de Vargas en Madrid, ahí pasó muchos años de su existencia labrando tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa llamada Santa María de la Cabeza. Se le llama así Santa María de la Cabeza porque su cabeza es la que se saca en procesiones cuando se hacen también las misas de rogación por las lluvias. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su trabajo sin haber asistido antes a la santa misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron con el patrón de ausentismo y abandono del trabajo. El dueño de la finca en el que trabajaba el señor Vargas fue a observar el campo y notó que si era cierto que Isidro llegaba más tarde que los otros pero que mientras Isidro oía a misa un personaje invisible, tal vez un ángel, llaba sus bueyas y éstos haraban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de las gentes. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Sagrada Escritura. Yo nunca te abandonaré y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero Isidro lo distribuía en tres partes. Ojo con esto para que puedan ustedes los que nos faltan de dar su cooperación. ¿Qué hacía San Isidro Labrador? Dice Isidro lo que ganaba de la jornada lo dividía en tres partes. Una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, Santa María de la Cabeza y su hijito. Y hasta para las abecillas tenía su apartado. En pleno invierno cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las abecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos que almorzaron también. Cuando llegó ahí a la mesa, el dueño del lugar le dijo que lo había invitado a él solo y no a los demás mendigos. Entonces Isidro compartió solo de su plato de comida y alcanzó y hasta sobró. Los domingos los distribuía así. También atención para ustedes que a veces dicen que tienen mucho trabajo y hasta domingo trabajan. El domingo se llama así domingo de dominos, que significa señor. El día es domini, el día del señor. El domingo es día del señor. Usted tiene tiempo para trabajar intensamente de lunes a sábado. Trabaje todo lo que pueda. Y el domingo dedíqueselo a Dios, por lo menos en su jornada de trabajo, aparte a las doce del día para venir a misa. Hazle el esfuerzo, es algo necesario. Lo vemos en la biografía de Isidro. Los domingos Isidro Labrador lo dividía así. Un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando a los pobres y enfermos y en la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Dios da tiempo para todo. Y como dice la misma escritura, hay un tiempo también para todo. Ojalá y podamos dentro de nuestras actividades ordinarias, dentro de nuestras actividades diarias, poner también asistencia a la hora santa los jueves, que ya sabemos que es un horario fijo. A los rosarios hoy seis de la tarde, en el mes de mayo. Los rosarios seis de la tarde o cinco de la tarde, en junio, a sagrado corazón de Jesús. En el mes de julio, la oración a la virgen del Carmen. Ojalá y podamos, como ya tiene nuestros horarios, y acomodar nuestro día. En los días domingos, obviamente, la misa a las doce. Un día, mientras Isidro Labrador paseaba con su esposa y su hijo, dejaron a su niño junto a un profundo pozo. Pero por un movimiento brusco del niño, la canasta donde estaba, cayó a lo profundo del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo, y no había cómo rescatar al niño. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe, y las aguas de aquel pozo fueron subiendo y subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió, después del exilio, volvió Isidro a Madrid, y se alquiló como obrero en una finca. Pero otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás, por dedicarse a rezar e ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que las de los demás, porque nuestro Señor recompensa con piedad y generosidad. En el año de 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo un humilde confesión de sus pecados, y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad por el prójimo, murió santamente. A los 43 años de edad, de haber sido sepultado en 1163, sacaron de sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Las gentes consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo, y los médicos dijeron que moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo, a donde habían sido llevados cuando los trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre, y al llegar junto a él, los restos del santo, se le fue completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por este y otros muchos milagros, fue canonizado en el año de 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier, y San Felipe Neri. San Isidro labrador, San Isidro bendito, ruega por nuestros campos, por nuestros campos, por nuestros agricultores, y intercede ante Dios para que nos envíe pronto las lluvias. Hermanos devotos de San Isidro labrador, hermanos campesinos, hermanos agricultores, es creo tener como modelo a San Isidro labrador su vida sencilla, su vida de hombre de campo. No está peleado el ser hombre de campo con ser un hombre con una fe intensa. El hombre de campo sabe leer los signos de los tiempos, sabe cuándo llueve, sabe cuándo va a ser calor, sabe cuándo debe sembrar, el hombre de campo es muy inteligente, entonces la inteligencia para nada está peleada con la cuestión de fe. Felicidades en su día, que este año sea de cosechas fructíferas, el año pasado estuvo bastante crítico, no queremos otro año igual, por eso hay que rezar, hay que pedir a Dios, o sea, no nos olvidemos.